Y es que dicen que el que pica adelante lleva ventaja Y el que dio primero dio dos veces Y es que ellos no hay una segunda oportunidad Para una primera buena impresión Por eso siempre primero los primeros Tú quieres ganar cuarto por montón Juega en la primera de los todos Así mismo, trompo La suerte no se deja para después Yo la juego en la primera Tu lotería a las 12 de mediodía es La primera Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV Buen provecho tengan todos La primera Tu lotería al mediodía Con su quiniela, vale y tripleta Les da la bienvenida al sorteo de hoy Miércoles 25 de noviembre De 2020 Buena suerte a todos Feliz miércoles República Dominicana Bienvenidos a una entrega más De tu sorteo de quinielas La primera Tu lotería al mediodía Yo soy Yindi Valeria Y en este día quiero desearte Prosperidad, abundancia Y muy buena suerte E invitarte también a que formes parte De nuestra comunidad en las redes sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba la primera don Para más información sobre sorteos Y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver este O sorteos anteriores Puedes hacerlo ingresando En nuestro canal oficial en YouTube O Facebook Live Hazlo temprano Para que ganes cuartos por montón Con nosotros Realizando tus jugadas De quiniela, vale y tripleta En los puntos de ventas Autorizados en todo el país Para certificar y fiscalizar La credibilidad y transparencia Que te ofrece tu sorteo De quinielas La primera Nos acompañan las autoridades En representación Del Ministerio de Hacienda La licenciada Lili Montilla En representación De la Lotería Nacional Licenciada Yaina Correa En representación De la firma De auditores externos Consultores De Bey Martínez Licenciada Casilda Abad Como notario público Licenciado Teodoro Eusebio Iniciamos así Nuestro sorteo Del día de hoy De inmediato Comienzan a sortearse Los bolos Que han sido previamente Certificados Y fiscalizados Por las autoridades Muy buena suerte A todos El primer premio Corresponde al bolo Número Treinta y nueve El segundo premio Corresponde al bolo Número Setenta y nueve El tercer premio Corresponde al bolo Número Treinta y cinco Felicidades a todos Nuestros ganadores Recuerda unirte a nuestra Comunidad en las redes Sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba La Primera Dom Para más información Sobre sorteos y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver este O sorteos anteriores Puedes hacerlo Ingresando en nuestro canal Oficial en YouTube O Facebook Live En pantalla se muestran los resultados de los números ganadores del día de hoy Miércoles 25 de noviembre del 2020 El primer premio corresponde al número 39 El segundo premio corresponde al número 79 El tercer premio corresponde al número 35 Felicidades a todos nuestros ganadores Gracias por el favor de tu sintonía Si tú no fuiste uno de los agraciados del día de hoy No te preocupes Mañana nos encontramos a través de Digital 15 y Luna TV En una entrega más de tu sorteo de quinielas La Primera Tu Lotería al Mediodía Hasta mañana Felicitamos a los ganadores Mañana volveremos a esta misma hora Y por este canal Con otro sorteo de quiniela, palé y tripleta De la Primera Tu Lotería al Mediodía